En el hospital del 10 Quito Sur, en esta semana, amigos queridos, se incrementó el número de camas para la atención de pacientes COVID. Vamos a conocer algunos de los detalles que se tiene en esto. Adriana Rojas se encuentra en esta casa de salud. Ella tiene mayores detalles de lo que estamos hablando. Adriana, buenos días. Adelante, por favor. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Buenos días, así es, nos encontramos acá en el hospital y es Quito Sur para contarles que esta es la nueva carpa que esta casa de salud ha instalado con 32 camas para hospitalización. Esto debido a las condiciones que actualmente continúa registrándose en este hospital. Y es que hasta el día de hoy se registran más de 100 personas que esperan una unidad de cuidados intensivos y más de 60 personas que esperan una cama para hospitalización. Vamos a conversar con el gerente general del hospital, Álvaro Gaibor. Gracias por acompañarnos. Una situación complicada la que se continúa viviendo en esta casa de salud. Buenos días. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Efectivamente, si el hospital sigue complicado, no ha habido ya semanas que no baja del 150% de su capacidad. Tenemos la afluencia de más pacientes con más complicaciones. El tema es de que de nuestros pacientes que llegan alrededor de 200 a 270 o 300 personas a nuestras carpas de sintomatología respiratoria, estos pacientes vienen ya más complicados. Subió el porcentaje de pacientes que vienen ya en requirientes de oxígeno y todo el tema. Esto ha obligado que pongan una nueva carpa aquí en los parqueaderos. Usted me señalaba que lamentablemente ustedes intentan hacer lo medianamente posible dentro de lo que están sus posibilidades para poder atender a todos. Sin embargo, hay problemas. Digamos, las personas no quieren venir a la carpa o cuando el hospital está yendo no quieren ir al centro de atención del Bicentenario. Y eso es un verdadero problema. Efectivamente, nosotros para garantizar la atención a todos los que vienen a este hospital, es puesto en nuestros flujos que tienen que pasar por la emergencia, tienen que pasar por las instalaciones, tienen que pasar por nuestras carpas y ya cuando ya no tenemos la capacidad nos apoyamos con el centro, el CAD metropolitano. Entonces, eso se le llama a toda la ciudadanía que nos cooperen con esto. Porque si es que no salen de aquí y no damos altas, no vamos a colapsar como hospital, no les vamos a poder atender. Recuerden que tenemos una lista de espera para hospitalización de 70 personas ahorita en la emergencia, los cuales tienen que esperar alrededor de 48 horas hasta 72 en una silla, en un xeylon o en una colchoneta de las militares que han visto en imágenes anteriores. Recordar también que ahora los protagonistas de esta pandemia están siendo los jóvenes, el sector productivo. Sí, efectivamente. El hospital, casi la mayoría de pacientes que tenemos al momento son un grupo etario de los 20 a los 35 años. Esos son los que están complicados y que se vienen con requerimiento ya de grandes flujos de oxígeno y que necesitan de UCI. Sin embargo, también ellos son los que contaminan a su familia cuando van a las reuniones y todo. Entonces, también las personas de la tercera edad también tienen complicaciones. Dentro de estas complicaciones se ha podido detectar que es precisamente por la automedicación. Y con esto ustedes vienen luchando y solicitando a las personas que al mínimo síntoma puedan asistir a las casas de salud y no se automediquen. Efectivamente, sí. Tenemos un gran porcentaje de pacientes que vienen automedicados ya por semanas y que vienen con requerimientos altos de oxígeno y ya no podemos ayudarles aquí demasiado. Entonces, de lo cual son los pacientes que más se complican. Por eso es lo importante acudir a los centros de salud, a las casas de salud o con médicos especialistas que ya lleven esta patología en toda esta trayectoria para que se hagan atender. Pero que no improvisen, que no se automediquen, porque ellos son los pacientes que más se complican. Es lamentable seguir preguntando esto, pero ¿cuántas personas fallecen al día? Ahorita tenemos más o menos un promedio de 10 personas que fallecen al día. Pero hay picos en los que se suben de 14 e incluso tuvimos un fin de semana que fallecieron 19 personas. ¿Personas llegan con recontagios, llegan por segunda ocasión al hospital? Sí, es bajo el porcentaje, pero sí han llegado personas con recontagios. Muchísimas gracias, gerente, por esta importante información. Así es, ya lo ha mencionado, para el día de hoy existen 108 personas a la espera de una unidad de cuidados intensivos y cerca de 70 personas que esperan una cama de hospitalización. Así que hacer un llamado a la ciudadanía. No nos cansaremos de insistir en que sigamos utilizando las medidas de bioseguridad, el correcto uso de la mascarilla y, por supuesto, es muy importante el distanciamiento y respetar las medidas implementadas por el gobierno nacional. Recordemos que este fin de semana empieza nuevamente el confinamiento. Compañeros. Adriana Rojas, 108 personas esperan una cama COVID. Y eso, evidentemente, hace que las cosas se pongan más complicadas, sin duda, en lo que se refiere a la atención de estos pacientes. Así que, por favor, tengan el cuidado del caso. Recuerden que hay que mantener el distanciamiento. Hay que tener claro el uso de las mascarillas. Pero sobre todas las cosas, no hay cómo reunirse. Así que, más que nada, aprovechemos las partes telemáticas para reunirnos a distancia. Ya llegará el tiempo. Ya volveremos paulativamente. Pero ahora lo primordial se llama nuestra salud y la de los que nos rodean. Gracias.